y esa estructura tiene que ser de determinada manera porque si no, no significa lo mismo así que encontramos ahí una de las grandes diferencias entre el náhuatl y español el español traslada la sintaxis a la frase y no carga tanto semánticamente la palabra porque la parte del significado de la expresión está en el propio ordenamiento de la expresión en náhuatl en cambio la mayor parte del significado está en la palabra luego la expresión puede ser más laxa, más libre puede componer de maneras más erráticas y se sigue entendiendo perfectamente bien pero si existe un peso específico de sintáctico en relación a la categoría gramatical en el español digamos que en español las frases son más rígidas tienen que decir las cosas en el orden correcto porque si no, no te entienden o estás hablando mal en náhuatl tiene un poquito más de movilidad en la frase pero menos en la palabra luego, la palabra carga peso sintáctico por tanto también semántico se lleva el peso de... entonces, el tercer nivel de desarrollo de la lengua por supuesto es la frase la frase es una extensión de la palabra digamos, en una palabra tenemos rígidas como que, digamos ¿cómo se llama esta montaña que tiene nombre femenino que está junto al popo? que significa... que significa... que significa... en náhuatl es mujer blanca en náhuatl decimos primero la última una vez después blanca en náhuatl se correa blanca mujer ¿cómo? ¿sabéis cómo es la función? no sé, ahí no estoy diciendo... a que en náhuatl están invirtiendo el orden lógico de los elementos ¿el calificador dónde está? ¿delante o detrás? ¿delante o detrás? ¿delante o detrás? ¿delante o detrás? en español es la revés así decirlo se entiende igual las ambas lenguas se entienden igual ¿ves? pero en náhuatl están invirtiendo la relación sintáctica del español en español eso sería una frase mujer blanca en náhuatl blanca muerta en una sola palabra ¿sí? así que la frase tiene las mismas reglas sintácticas que la palabra es como una extensión de la palabra ¿verdad? eso lo vamos a ver después con más caro hay otra dimensión de la lengua muy importante digamos una cuarta dimensión que es la eufonización ¿qué cosa es eufonía? que se oiga bien por lo tanto en náhuatl no basta con unir raíces con partículas para componer términos o con unir términos para componer frases además tienes que eufonizar esos resultados es decir si tienes un par de sonidos ¿hay reglas para eso? hombre claro de eso se trata y en eso se distingue justamente el clásico del no clásico ahí vamos el no clásico prácticamente no tiene eufonía tiende a perderla porque es una cosa bastante delicada te pongo un ejemplo ¿cómo se dice dos? ¿cómo se dice dos? entonces para poder diferenciarlo podrías poner nos podrías poner el ejemplo de una frase en náhuatl clásico y eso es exactamente lo que estoy diciendo ¿cuál es el locativo del lugar? ¿o de vez? ¿de lugar? ¿o de vez? ¿es el mismo? no ¿de vez? ¿de frecuencia? ah ¿yo? ¿can? así que si yo uno este término que se compone de esta de este radical y esta de silencia más can para componer el concepto de segundo o en segundo lugar en segundo término ¿cuál es el resultado? eso sería en un náhuatl no eufonizado pero en un náhuatl clásico es necesario eufonizarlo entonces se dice mayor con medio óscano óscano ¿no es lo mismo que óscano? no es lo mismo que óscano pero se dice óscano es decir se eufoniza entonces yo modifique esta nasal por contaminación de sonido de lo que le sigue esto es un proceso eufónico esto habla de la siguiente dimensión de la lengua y en agua clásica es necesario es decir solo puedes evitar la eufonía si se presta confusión es decir si ya ese es el resultado parece que es otra palabra entonces para perdón sí para poder comprender entonces un texto en agua clásica quien sea que lo haya escrito simplemente que se detecte que está escrito en agua si tiene eufonías este para comprenderlo habría que desdoblar cada palabra aunque no precisamente la queremos ah claro tiene que entender que raíces hay ahí y si están enmascaradas con uno o dos cambios de sonido son genéticas ¿no? algunas raíces son genéticas no, no, no por lo menos así no lo vamos a ver aquí este lo mismo da comer céntrica que comer maíz alimenta y cual mira que también hay que ver los dos sonidos pues este sabe yo como le diga el chino a la misma mata entonces no quiero meterme en ese terreno porque te voy a decir una cosa si fuera genético todos los indioamericanos deberían armar con la misma raíz y en cambio en otras lenguas le armar con otra raíz pero bueno ahí no hay que meter ahora la cuestión es la siguiente luego después de componer las palabras hay que eufonizarlas y si no la eufonizan no estaba loco bien la misma hay otra dimensión que es así como la eufonía es a la palabra la siguiente dimensión es a la frase la eufonía es un pulimento de las palabras el recurso literario es un pulimento de la frase así que la última dimensión que vamos a ver ahora se llama recurso literario el recurso literario a diferencia del español que es una opción que uno tiene si quiere escribir o algo así en náhuatl hay recursos que son prácticamente imprescindibles prácticamente te pongo un ejemplo en náhuatl tú puedes decir mimo ¿cómo se diría mimo? no 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 pronuncia ¿va bien? no 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 ¿quién dijo no 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 sin embargo la verdad es que la práctica era era sonada muy seria entonces se decía a ver no la práctica ¿cómo se decía a ver mi hijo tú lo decías mi hijo directamente se decía no chivo ¿cómo? es decir mi joya mi hija de no no solo oponiza la palabra sino que también le da buen sentido a través de metáforos y otras cosas a la frase te pongo un ejemplo claro que en náhuatl hay una palabra para decir sabiduría ¿cómo se diría sabiduría? ¿tlamatilístico? tramatilístico 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 sabiduría sin embargo en la práctica de una manera fina no se decía tramatilístico ¿cómo se decía? no sé eh es bien conocido este hubo hablando un rato de ese difracismo intlilí o intlilí o intlilí o intlilí o intlilí o intlilí o intlilí hay una palabra para decir ser humano pero son frases ¿no? ya son frases son exacto los difracismos son frases ¿cómo se dice humano? placa placa pero tú lo decías eh placa no le decías al humano y si yo lo así que hay una manera recta de hablar y una manera literaria pero que no estaban reservadas los literatos y era de uso común por lo tanto se puede considerar que es casi como una regla del buen náhuatl obvio ya dejó que el español y quiero decir que es muy interesante los españoles aprendieron el náhuatl muy bien y usaron todas estas reglas perfectamente y a veces hasta se esmeraron de hecho cuando lees una no sé si te explicaron eso allá en la arena cuando lees un documento del siglo XVI tú sabes si es de origen antiguo o español porque el español está súper pulidito y si es nativo se daban ciertas licencias porque la manera mejor los españoles la aprendieron teóricamente y arrasablos se aplicaban todos los signos y todos los on y todas esas cosas porque en otras palabras la lengua en sí no dio su pulmimiento por causa de los españoles sino por causa de la independencia fueron los criollos los criollos como odiaban a sus padres españoles odiaban también el énfasis que hacían los españoles sobre el náhuatl y lo sustituyeron por el francés y ahí fue donde se acabó el náhuatl clásico realmente de hecho había yo leído no recuerdo ahorita el nombre de los frailes pero algunos antes de llegar a México habían aprendido ya el náhuatl había la academia de náhuatl en España desde el primer momento no solo en España en Filipinas también es decir los españoles ahora han sido terribles pero decían como bueno sabían apreciar lo que vale la pena donde quiera que llegamos por eso triunfaron en pocos años se hicieron dueños de los planetas realmente luego otras cosas tienen su ¿eh? ¿se la tiran en su? sí, sí ellos querían que el imperio español no se pusiera el sol y lo consiguieron fue la primera vez y de una manera magistrada no solo eso sustituyeron al español por el náhuatl en sus tratos académicos hasta las cosas legales que suceden hubo muchos españoles generaciones enteras que nacieron hablando náhuatl entonces el náhuatl no es solo una lengua prehispánica sino que también tuvo un gran desarrollo durante la colonia de hecho es un buen ejemplo de un abrazo fraternal un abrazo que funciona que tuvo éxito durante siglos y me parece que eso hay que tenerlo en cuenta también porque cuando lo ponemos como como pura oposición estamos negando la mitad de nosotros mismos la verdad esta clase se está dando en español y ¿sabes qué? pensamos en español y cuando uno se va a la cama sueña en español entonces vamos a dar un abrazo este entonces seis niveles cinco niveles estructurales que vimos hoy que son los componentes de la lengua la palabra que resulta la bufonización de la palabra la frase y la literalización la aplicación de recursos literarios alguna cuestión en 2006 se murió un escritor oaxaqueo que se llamaba Andrés Enestrosa y él decía que hablaba español pero soñaba en zapoteco y escribía en español pero con interpretación del zapoteco entonces su español también era muy bueno la verdad es que el español también sufrió mucha influencia o gozó mucha influencia de contacto con América y si no hubieran descubierto o si no hubieran llegado a América los españoles la historia del español habría sido otra muy bien de hecho hoy no fuera un ánimo mundial si el español está con el inglés y el chino ahí en los primeros niveles es por causa de América la mayor parte de los hispanos hablantes están aquí ahora este quería mencionar algo más alguna cuestión que tienen una pregunta es que quisiera poner un poquito de vocabulario que vamos a empezar por esto sencillo los días de la semana la semana mesoamericana que recién tenía cinco días que era la cuarta parte de una ventena obviamente no siete días había una semana en siete días pero eso no lo había que tocar los días se llamaban el primero que se escribía así así exacto ashto primero adelante ashto ¿el segundo son correspondencia con los días que llegan a un día? ¿eh? ¿no tienen correspondencia con los días de hoy en día? con la ventena si con relación a la ventena sí cada ventena comenzaba en ashto el día dos se llamaba el día tres con ye sí tiene que ver con ye ikei 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 significa i el tres o el tercero ¿no diríamos en español? el cuarto con naui ikei y el quinto tiangispan si que viene el tiangispan en el mercado o el día del mercado es lo mismo que el feriado domingo feriado o día del señor este entonces ashto o kan y kei naui y aquí un poquito de vocabulario vamos a ver también los números los números equivalentes ¿cómo se llama el número uno? seis seis dos home home tres ye ye cuatro nado cinco macuili seis 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 bien en agua clásica hay varias pronunciaciones para el seis en agua clásica bueno no hay que escribirlo trinzochi te sosomo etc chicoase 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 el o de chicoase se desdobla en dictongo ajá ¿ves? para darle esa tiene una cosita sí de fluidez que los dictongos ua o au que vienen de la o son por fluidez y solo hay un cuello que en agua ¿es de eufonía? es una especie de eufonía muy primitiva pero que le da capítulo 7 chicoase chicoome y aquí fíjate no es chicoome sino chicoome hay una contracción de ese chico que se quede chica y según eso ¿cómo se diría del ocho? chicoe chicoe chicoe